Ya conoce las noticias, ahora le contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo el día de hoy aquí en las afueras de Radio Tecate PCN, en la 620 con nuestra amiga Gaby Peña. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio del periódico de Tecate. Muy contenta porque hoy estamos llevando a cabo la Colecta Navidad para Todos, un evento que venimos realizando desde hace muchos años en beneficio del asilo que dirige el hermano Pablo en La Rumorosa. Un sitio que sabemos tiene muchas necesidades, pero afortunadamente contamos con personas muy nobles, como son los tecatenses, que nos apoyan para llevarles víveres, llevarles cobijas, artículos de limpieza, de aseo personal, medicamento. Tenemos ya varias semanas preparando este evento que se ha realizado durante 17 años y que estamos muy felices porque la respuesta de la gente ha sido increíble. Ya tenemos bastante, pero todavía esperamos más donativos que van a llegar en el transcurso del día. Esta colecta se acaba hasta las 8 de la noche. y platicando un poco acerca de cómo inició. Esta es una encomienda que nos deja mi padre, quien falleció en 2017. Él durante muchos años hizo esta actividad a beneficio del asilo y fue una de sus principales encomiendas, que le diéramos continuidad. Y lo hacemos no nada más porque él nos lo haya pedido, sino que lo hacemos también con todo el corazón porque quienes participamos en este evento sabemos las necesidades que existen y podemos aportar nuestro granito de arena para llevar felicidad a todos esos abuelitos que se encuentran en el asilo. Sí, cada vez son más y más los tecatenses, tijuanenses, estadounidenses y todos los que viven alrededor de este tecate mágico, vamos a decir, que se suman a esta labor. Y pues con todo corazón ayudar un poquito a esos viejecitos que como yo dije, pues como he dicho anteriormente, son sabios, saben mucho y contribuyen todavía con sus consejos a darle pues un poquito de luz a la vida de cada uno. El que no tenga abuelito, pues puede adoptar un abuelito. Y pues, ¿cómo vamos en cuestión de recolección? Vamos muy bien. Iniciamos a las 6 de la mañana y ahorita para mediodía ya tenemos bastante, sobre todo que nos ha llegado muchas cobijas, nos han llegado andaderas, muletas, sillas de ruedas. Todo esto es indispensable para ellos y ¿qué podemos decir de la comida? También nos ha llegado muchísima y algo muy importante que hay que reconocer es que hoy se ha unido el sector empresarial. Ha habido ya varias empresas grandes de aquí del municipio que nos han traído su aportación, así como la gente de la ciudadanía. También quiero reconocer a los estudiantes de Derecho de la UABC que el día de ayer nos entregaron un donativo muy importante. Yo fui a la ciudad de Tijuana por él. Y bueno, aquí va llegando una persona con su donativo. Adelante, muy buenas tardes. Lo voy a recibir. Adelante, adelante, síguela con la cámara para que vean cómo está entregando ahí la gente. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Jesús Celeser. Jesús Celeser. ¿Qué? Le traigo un poquito más. Muchísimas gracias. Le traigo comida. Aquí vamos a ir poniendo todo lo que llevamos. Es una entrega más de un ciudadano que se suma a esta noble causa. De hacer feliz a un abuelito. Y como les decía anteriormente, estuvimos en cabina y en radio. Y hacer una invitación a todos los funcionarios públicos de Tecate. A los regidores. A los buenos, a los malos y a los regulares. Que se sumen a esta doble causa. Que, pues, acuérdense que más vale dar que recibir. Y estos son momentos de dar y de dar a manos llenas. Y lo que mencionábamos ahorita, muy importante, sobre el legado que tenemos de este evento. Ahorita nos visita el Señor Jesús de la Colonia Encanto Norte. Que nos comenta todos los días, escucha el programa de radio. Y me dice, fui amigo de tu padre. Por eso es que continúo sumándome a esta colecta. Oye, y felicidades, ¿eh? Cada día a las 6.20 logra más y más penetración. Me lo han comentado muchísima gente que están escuchando las 6.20. Con decirte que yo te oigo todos los días. Muchas gracias. Sí, pues, cada día se van sumando más personas. Y hoy son 14 horas completamente en vivo de transmisión. Una transmisión especial dirigida a los abuelitos. Aquí afuera tenemos una parte de lo que ha llegado. Pero ya en las instalaciones, en el interior, tenemos más comida. Que se ha ido acomodando desde el día de ayer. Ayer en la tarde a mí me tocó ir a Tijuana a recoger un donativo muy importante. Llego aquí a la radio y me quedé junto con mi familia acomodando todo lo que llegó. Nos fuimos casi a las 11 de la noche. No te voy a negar que muy cansada. Pero traemos mucha pila todo el día. Está esta adrenalina adentro, todo lo que da. Lo que es ser una buena ciudadana, fíjense. Mañana vamos a ir a entregar. Así es, mañana. Aquí horas nos vemos aquí para ir a entregar. Yo voy a poner mi pick-up, si gustas. Muchas gracias, claro que sí. Vamos a salir a las 10 de la mañana. Igual para las personas que nos gusten acompañar. Los esperamos aquí afuera de PSN, TKT. En Plaza Cuchumá. Y sobre todo que es una actividad muy bonita el convivir con los abuelitos. Que ahorita pues con ciertas restricciones. Tomando en cuenta todas las medidas de prevención ante el COVID-19. Porque también queremos protegerlos. Y precisamente hoy hemos dedicado más esfuerzo a esta colecta. Porque los siguientes meses pueden ser meses críticos por el tema de salud que enfrentamos. Y súmale que vienen las lluvias, vienen las nevadas. Y ellos quedan ahí prácticamente incomunicados. Y ahorita con el tema de la pandemia, pues menos salen. Por ello es que queremos dejarles donativos que les alcancen para varios meses. Así es. Y si usted quiere visitar a los viejecitos cualquier otro día, pues diríjese a él. Está cerca de la Colonia Luis Echeverría. Puede ir a llevarlos, a visitarlos, a leerles, a comentar, a platicar. En fin, adopte un abuelito y hágase feliz. Siéntase usted bien consigo mismo. Y pues estamos informando hoy desde aquí, desde las oficinas, desde las 6.20. Aquí con Gaby Peña, la directora. Y pues algo que quieras agregar, mi querida amiga, antes de despedirnos. Gracias por habernos acompañado, por la cobertura de esta actividad. Que todavía no finalizamos. Nos quedan varias horas. Un agradecimiento muy especial a los ciudadanos. Que desde días antes y todavía hoy han estado llegando a dejar su donativo. Nos da gusto que esta convocatoria que lanzamos llega a la gente. Pero principalmente nos da gusto tocar corazones. Porque al tocar corazones se ve reflejado aquí con los donativos. Y también quiero reconocer a todo mi equipo. Que son los que me respaldan. Son los que brindan el apoyo. Y que también gracias a ellos es posible estar realizando esta actividad. Pues ya saben amigos, pónganse la de Puebla acá con Gaby. Con esta causa tan noble que está haciendo las 6.20. Y tienen hasta las 8 de la noche. Así es de que los funcionarios públicos, sobre todo aquellos que salen a las 3 de la tarde. Aquí los esperamos. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Abur. Gracias.